La idea con estos foros de consulta para personas con discapacidad es que ellos opinen, que ellos nos orienten en cuanto a presentar las iniciativas de lo que ellos quisieran, todo con ellos, nada sobre ellos, que ellos sean los que opinen y ese es el objetivo de este foro, que va a ser el próximo viernes aquí en Río Verde, a partir de las 10 de la mañana, en el Comité Directivo Municipal del Partido de Acción Nacional, y más tarde, perdón, nada más va a ser aquí hoy en Río Verde, y ya más tarde, en otros días, estaremos difundiendo también en donde vamos a estar haciendo los foros en Cerritos, en San Nicolás Tolentino, en Villajuares y en Ciudad Fernández. Y el objetivo es ese, también hay una consulta de DIV Estatal en San Luis el mismo día, el viernes, pero es a las 12 del mediodía, allá en el Parque Tangamanga, en un auditorio de allí del Parque Tangamanga, este es el foro de consulta para personas con discapacidad, que organiza el Congreso y el DIV Estatal. Pero el viernes también aquí lo tendremos en Río Verde, este viernes, este próximo viernes, en el Comité Directivo Municipal del Partido de Acción Nacional. Bueno, la mecánica pues va a ser un foro, un foro en donde pues estaremos participando, estarán personas que estarán exponiendo algún tema y habrá unas urnas y en donde libremente podrán expresar qué es lo que quisieran que se presentara en cuanto a iniciativas, alguna reforma a la ley, alguna adición, esto se estaría presentando este día y están invitados todas las personas con discapacidad y personas también que quieran acompañarnos. La invitación es abierta para todos y la idea es que participen las personas con discapacidad con sus opiniones.